¿Qué es la Constitución de la República? ¿Qué es la Constitución de la República? Sí, en el problema del dengue, esto ya el Foro Permanente de la Salud hace más de dos años, determinamos dos hechos fundamentales más que todo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas. Es más, le pedimos al alcalde de la ciudad de Guayaquil que él como primera autoridad declarara emergencia sanitaria en tres enfermedades, puesto que el marco jurídico le compete y también le atribuye. Esto era VIH, SIDA, tuberculosis y el dengue. El dengue ha tenido muchos factores, factores que van desde lo biológico, desde lo ambiental, desde las condiciones propias de las infraestructuras sanitarias, de la proveeduría de servicios generales. Entonces, obviamente, el mayor logro de la ciudad de Guayaquil es que al año 2012 va a tener 100% de agua entubada. Eso reduce el riesgo de la enfermedad vectorial del dengue. Pero cuando llueve es imposible impedir que haya en ciertos sectores todavía, inclusive en residencias, puede ser de una casa muy moderna, pero en donde hay reservorios de agua o el agua se emposa. Es decir, la prevención básicamente no solo es en aquellos lugares supuestamente periféricos a la ciudad, sino aún dentro del perímetro urbano. ¿Hay allí falta de prevención o no? Lo que sucede es precisamente es la falta de la visión y de conocimiento de la gente, que en una tapilla puede usted generar entre 80 a 150 mosquitos nuevos. En una tarrina no digamos. Una caña es un hotel cinco estrellas. Las llantas, obviamente, que uno las guarda, a veces no sabe ni para qué las guarda. Entonces, al depósito del agua comienzan a construirse, a generarse una cantidad de mosquitos. Y la intervención que se hace, inclusive, es fundamentalmente al mosquito adulto y no significa a indicadores colares. Pero ahí hay o no falta de prevención. Yo creo que hay falta de educación, orientación permanente, para que no estemos luego buscando la pastillita para curar el dengue, ¿no? Ese sí es el problema. El problema fundamental está en que la constitución garantista y el lenguaje fundamentalmente del gobierno es netamente clientelar. Es decir, derechos, 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 exige el derecho. Si tú vas al hospital tienes que exigir el derecho. Pero no hay una equidistancia o equivalencia real a los deberes. Y la población se está acostumbrando a exigir derechos, pero no a cumplir deberes. Si yo quiero mi niño sano, tengo que tener higiene, lavado de manos, hervir el agua, cocinar adecuadamente, nutrirlo adecuadamente. Obviamente, si no quiero tener parásitos, tengo que tratar precisamente de tener agua segura. Una de las condiciones fundamentales. Pero la gente está acostumbrándose a eso, a derechos y no deberes. Hay barrios en donde hay una poza al frente de la casa y llega el reportero y se quejan por la poza y no son capaces en algún momento de unirse, como era antiguamente. Hacer una minga. Porque no pueden esperar a que sus hijos se enfermen hasta que la autoridad llegue, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que vamos nosotros a observar es fundamentalmente elementos que, si yo hago la limpieza a mi casa, pero la persona que está al lado no la hace, el mosquito tiene un radio de vuelo de 500 metros. 500 metros. Entonces, significa que tengo que estar arreglando 5 manzanas alrededor de la condición. Un mosquito puede volar y meterse en cualquier casa. Es correcto. Entonces, condiciones climáticas, ambientales, existen. Condiciones de las cuales nosotros hemos visto, de las condiciones sociales, existen. Y vemos que también hay una equivocación porque el grupo latinoamericano del dengue, hace aproximadamente dos días atrás, hizo una reunión de foro en Diario Expreso y se sacaron conclusiones extraordinariamente importantes para decirle a las autoridades que hay otros mecanismos para la construcción del control del dengue. Primero, hay que dejar la horizontalización de la intervención. Y esa horizontalización está determinada que la parte clínica va por un lado, la diagnóstica va por otro lado, el control vectorial va por otro lado, los municipios van para otro lado y la comunidad por el otro lado. Entonces, nadie hace una regulación global para tratar de hacer una intervención integral intersectorial que determine precisamente resultados y evitar que existan fatalidades que ya al momento actual se ha reconocido un muerto. Y que se ha reconocido tres dengres agravados con más de 100 casos. Pero en el diagnóstico que nosotros tenemos, precisamente bajo el concepto de 300 muestras en las semanas epidemiológicas de noviembre y diciembre, generaron 170 casos positivos del dengue. Y en el diagnóstico, nosotros tenemos que cambiar fundamentalmente también la nomenclatura. En el año 2010, la OMS y la OPS generaron una nueva nomenclatura que los médicos no están adiestrados a funcionar. Antes decíamos dengue clásico, dengue hemorrágico, grado 1, 2, 3 y 4. Hoy decimos dengue clásico, dengue clásico con manifestación hemorrágica en la misma clasificación del dengue clásico y dengue agravado. Entonces, bajo ese concepto de nomenclatura, también debe existir la capacidad de respuesta para poder evitar fatalidades con la condición única de lo que significa el tratamiento para el dengue. Agua, suero y acetaminofén. Eso es todo. Ya, y es una forma fácil de salvar vidas, doctor Francisco Andino. Bueno, pero vamos a plantearle la siguiente inquietud desde el punto de vista del ciudadano. Hemos visto en la cámara de televisión a una madre de familia, madre de la niña que fallece con el dengue hemorrágico, que fue donde el facultativo, al médico, y le dijo, doctor, y el doctor no sabía qué era. La enviaron a otro centro asistencial, luego fue a su casa y finalmente murió la niña. ¿Es imposible detectar el dengue? No, el tema del dengue, primero tiene una clasificación clínica. El problema de las enfermedades invernales que muchas se parecen. Usted puede tener un HN1 y la sintomatología es parecida a cierta etapa, la gripe, la influenza. Usted puede tener una leptospirosis que obviamente la puede contraer bajo el momento de caminar frente a las pozas de agua y va a tener una sintomatología parecida. Puede tener un paludismo falcíparo y tiene una sintomatología parecida. Bien, ahí el paciente se puede equivocar, se automedica, lo cual no es recomendable. Debe ir al doctor. ¿El doctor puede detectar que hay esa posibilidad del dengue hemorrágico y comenzar a hacer esta prevención? Pero claro, es decir, el primero hay que hacer un examen tan sencillo como una biometría, un resultado de plaquetas, que es la base fundamental del riesgo. Es decir, agotar todas las instancias y no simplemente decirle, señora, llévese a su casa a la niña porque parecería tal cosa. Sí, y obviamente algo muy importante, es decir, un frotis periférico, pero algo que el GLAP también está haciendo una propuesta. No hacer exámenes de lisa para el diagnóstico del dengue, porque para el examen de lisa es la detección de anticuerpos y la formación de anticuerpos se detectan después del quinto día, ya cuando el periodo de estado ha pasado y cuando la gente ya está en estado de convalescencia, es decir, de recuperación, porque es una enfermedad viral. Pero ahora existe una prueba que se llama NS1 y la prueba NS1 detecta el anticuerpo. Es decir, usted tiene hoy día sintomatología, se hace un NS1, al instante ya sabe que es dengue y vale 10 dólares. Y puede abaratarse mucho más en la red. En el caso específico de esta niña, si bien es cierto, todavía no hay la versión oficial reconociendo si hubo deficiencia o no, ¿qué faltaría hipotéticamente? O el médico no conocía o había realmente falta de ese sentido de servicio ciudadano. El problema real es la distorsión que resultó, y eso es parte de la primera pregunta que me hiciste. Es la distorsión que tiene el sistema ahora en los grados de complejidad. Hemos visto las primeras expresiones y la voluntad política de la señora Vance. Y creo que, sin temor a equivocarme, veo que hay un peso de agilidad administrativa que nos llena de esperanza a la recuperación del sistema. El sistema ha sido destrozado, pero al final de cuentas, con 47 asesores y un ministerio paralelo llamado Gensapiens, en la periodo de Chiriboga, se terminó de destrozar precisamente el Ministerio de Salud Pública. A ver, ¿cómo es el Gensapiens? ¿Sapiens de Sapiencia? No, se llama Gensapiens como nomenclatura. Es una empresa privada que era una organización... Le había puesto la razón social a una empresa privada. Donde le hicieron una gran contratación de recursos económicos y cada funcionario que subía a la sugerencia de Gensapiens llevaba tres o cuatro... Usted tiene expectativas de que Karina Vance realmente supla y complemente, porque ella no es doctora, entiendo, sino que su currículo es experta tiene una maestría en administración hospitalaria. Que con esto cambie los modelos de administración de la salud en Ecuador y realmente cumpla este gobierno al sexto año de gestión, lo que en los cinco años anteriores todavía no ha cumplido. Yo tengo una raíz gremialista y la raíz gremialista me determina. A mí hoy defiende la clase, pero de alguna u otra manera, es decir, no acepto las palabras del señor presidente y con todo respeto se lo digo, los médicos tenemos capacidad hasta para ser presidente de la República. No es necesario decir, es que es un médico y no puede ser ministro de salud. Entonces, eso no es verdad, porque hay mucha experticia en el Ecuador y se han votado muchos expertos en este último proceso, donde podrían haber sido grandes ministros de salud. Y hablamos no de uno, sino de decenas, de cientos. Y podemos ser presidente de la República si queremos. Y si nos logramos y tenemos el respaldo popular. El problema real de esto, y quiero decirle algo, la señora Karina Vance tiene una experticia en salud pública. Y eso nos llena de expectativa. Entonces, si digo, oiga, la raíz del problema es que tiene que ser médico. Yo creo que no. No, particularmente pienso que no. Que debe tener una formación de salud pública, sí. Y que ella tiene la formación de salud pública y tiene conceptos de administración, correcto. Los primeros expresiones de Karina Vance y las primeras ejecutorias de Karina Vance nos dan la demostración de que posiblemente nos llena de esperanza. Sí, yo vi, hay un primer acto el día de ayer en su rueda de prensa. Va a venir a Guayaquil, vino a Guayaquil ayer. Ayer llegó a Guayaquil. Y llegó con el equipo de trabajo. Es decir, en este tema debe hacérselo así. Doctor Francisco Andino, le agradezco haber estado con nosotros, pero lo vamos a invitar para hacerle seguimiento a este tema del dengue, de la salud y también la actuación de la nueva ministra. Muchas gracias. Encantado. Vamos al corte comercial. Al norte de Ecuador, la provincia de Esmeralda.